Como una edición más, nuestra universidad dice presente a través de la tarea que representan los distintos docentes tanto en las producciones científicas que se van a presentar aquí como también, por supuesto, a través de la editorial Unirío que tenemos en nuestra universidad. En esta oportunidad la Feria Libro vuelve al lugar donde nació. La mayoría de las actividades se van a concentrar aquí en el Consejo Liberante y el Viejo Mercado. Sí, nos parece también esto como muy importante, muy interesante volver a la fuente, digamos, donde se comenzó esta Feria del Libro hace 19 ediciones atrás y que, por supuesto, también esto va a permitir y va a potenciar la posibilidad de que los colegios puedan llegar de manera más accesible a lo que es la Feria y poder disfrutarla y, bueno, seguir acercando al público en general, a los estudiantes de nuestra escuela, a los estudiantes de nuestra universidad a esto tan importante que es el ámbito de la lectura. Profesora, además de las presentaciones de los libros, se dice que esta es una fiesta de la cultura porque va a haber otras manifestaciones artísticas como circo, teatro, canto. Sí, la verdad que es una muestra, esta feria, perdón, reúne una muestra de distintas expresiones artísticas que es sumamente importante para el ámbito de nuestra ciudad de Río Cuarto que siempre ha trabajado y recorrido este trayecto de potenciarse como ciudad generadora de cultura, tanto para sus habitantes como para la región en general. Profesor, del área que usted representa, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, por supuesto, en el día de mañana va a haber la presentación de la profesora Navogliotti en lo que es esta obra de la innovación curricular en el ámbito de la educación superior. Por supuesto que a través de las manifestaciones de los distintos docentes que van a estar presentando resultados de sus investigaciones y por supuesto todo lo que reúne la editorial propia de la universidad y lo que traemos como librería de la universidad también en acuerdo con otras editoriales que creemos que puede ser un muy buen ámbito para dar a conocer lo que se produce en nuestra universidad y también compartir de otras editoriales al público en general. Esta edición, profesor, va a ser una edición especial. Estamos viviendo con los 40 años de democracia. Sí, por supuesto que sumado a esto, este otro acontecimiento en nuestra historia reciente como es conmemorar los 40 años de democracia, el papel de la cultura, que es tan importante para abrir nuestras mentes y para potenciar la expresión, la libre expresión de los ciudadanos en general. Así que es una feria que es muy cara para aquellos que hemos nacido antes de la vuelta de la democracia.